El Señor me ha permitido estudiar biología y ciencias naturales durante muchos años por los animales y las plantas de la Biblia. He podido realizar varios viajes a Israel con la intención de fotografiar in situ los vegetales y la fauna propia de Israel. Y retomando antiguas diapositivas desde hace 40 años que vengo guardándolas, pues se me ocurrió que quizá se podría rellenar un área de la literatura hispana del mundo protestante con los datos que yo tenía recopilados. Y entonces se me ocurrió hacer este último libro. El Señor me ha permitido publicar 20 libros, una veintena, y este ya sería el último. Este libro se titulará Diccionario ilustrado de los animales y plantas de la Biblia. ¿Por qué considero que es un tema relevante para el mundo evangélico? Bueno, porque no hay nada más, ni siquiera en lengua inglesa, y se me ocurrió que sería bueno profundizar, porque la Biblia no menciona a los animales por azar, por casualidad, sino con una finalidad concreta. Muchas veces el Señor Jesús usa animales para explicar sus parábolas, para que la gente entienda. Los judíos tenían un conocimiento de la botánica, también muy interesante, porque eran agricultores, además de ganaderos. De manera que en esta obra lo que he hecho ha sido buscar los términos hebreos para cada especie de planta o de animal, y los términos griegos en el Nuevo Testamento. A veces eso era complejo, porque hay que saber a qué especie concreta se estaba refiriendo el autor del Antiguo Testamento, inspirado del Nuevo Testamento. Pero he buceado en la bibliografía existente, que es poca, no es demasiada, y hemos podido llegar a la conclusión. De manera que espero que este libro, esta nueva obra, sea de mucha bendición para la Iglesia, porque desde luego hasta ahora no había nada al respecto. De manera que a partir de este próximo año, del año 2023, seguramente aparecerá el libro publicado por la editorial CLIE, y espero que sea un libro de bendición para todos.